Entonces, 256 dividido entre 2, me da 182, lo que ahorita habíamos hecho. 182 dividido entre 2, me da 64, 64 dividido entre 2, me da 32, 32 dividido entre 2, me da 16, 16 dividido entre 2, me da 8. Listo, entonces, ¿cuánto me dio acá en la descomposición de factores primos? Medio 2, a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, espérenme, hay algo ahí raro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál es el 8? Me falta, si es a la 8, ¿por qué me faltó un 2? ¿Se dieron cuenta? Dios, Dios, entre 2, me da 1. El que está salvando, por favor. Ahora sí me da, ahora sí, ahora están los 8, ¿listos? 2 elevado a la 8. Pero 8 es el correspondiente al índice radical. Niños. ¿Los a la 8 van en el índice radical, sí? No, el índice no, porque el problema es raíz cuadrada de 256. El índice, acá que no índice, ¿tiene la raíz? 2. 2. ¿Y 2 es igual que 8? ¿Y 2 es igual que 8? ¿Y aquí se pone...? No, profe. Niños, espera, ponen los micrófonos. Entonces, como 2 no es igual que 8, en ese caso, ¿se acuerdan las relaciones que hacíamos? Miráme, un segundo lo hizo. Se unen. Se van uniendo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, voy a ponerlo acá todo en potencia. Voy a poner 8, 8. 8, 2. 2. 3. 4. 5. 6. La verdad, 16. ¡Suy bien! ¿Quién lo hizo? 7. ¿Quién lo hizo, Michelle? Yo también le la hice, profe. Profe, de hecho, yo también le la hice, todos los ejercicios. ¿Quién dijo que daba 16? Yo. ¿Quién es yo? Nicole. Ah, Nicole. Muy bien, Nicole. Espérame, espérame. Nicole Dayano, ¿no? Sí, Nicole Dayano. Espérame, porque no me acuerdo quién es. Espérame. No, no, no me aparece ahorita con la cámara activa. Sí, pero no me acuerdo quién es. Yo. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Listo. El tema, en principio, que en una duda y cuando mire un video, me lo memorice por completo. Listo. Entonces, recordemos que acá vamos a hacer conjunticos de a dos, dos, ¿cierto? Sí, es decir, que dos por dos, ¿cuánto me da? ¿En potencias, utilizando las propiedades de las potencias? Cuatro. No, mira. Vamos a utilizar las propiedades de las potencias. Tienen la misma base. Y igual exponente, ¿qué pasa en este caso? Se agrupan los exponentes. Es decir, que dejamos la misma base y sumamos los exponentes, ¿listos? Por eso me queda dos elevado a la dos, ¿listos? Voy a hacer la misma acá con los otros dos. Me queda dos elevado a la dos. Por acá los estoy agrupando, los estoy agrupando ya dos. ¿Listos? Dos elevado a la dos. Y dos elevado a la dos. Que a dos elevado a la seis. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, todos tienen exponente igual a dos, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando tienen exponente igual a dos? ¿Qué propiedad de la potencia es? ¿Eh? ¿Qué propiedad de la potencia? No, no se suma nada. Se multiplica. No. Sí, se multiplica. ¿Qué se multiplica? No. Dos por el dos. O sea, dos por dos. ¿Qué se multiplica? No, la base. Muy bien, la base. La base. La base y el exponente se suma. No, el exponente en este caso no se suma porque todos tienen exponente igual a dos, ¿listos? Entonces, ¿cuánto me da dos por dos por dos por dos? ¿Cuánto me da eso? Ocho. No. Ocho. No. Dos. ¿Dos por dos? Cerebro. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Por dos? Da dieciséis. Da dieciséis elevado a la dos, ¿cierto? Ya en este caso ya encontramos una potencia que tiene igual índice que el radical. ¿Se acuerdan eso? Te lo voy a hacer acá a un ladito. Voy a hacerlo aquí arriba. Entonces, recuerden que el índice radical es esto. Entonces, doscientos cincuenta y seis va a ser igual a la raíz al cuadrado de dieciséis a la dos, ¿cierto? Y como el índice radical y la potencia son iguales, ¿me va a quedar qué? A mí. Niños. ¿Qué me queda ahí? Porque puso el dos ahí en el dieciséis. Nos va a recordar, ok, va un dos en el índice radical. Entonces, ¿se acuerdan que acá la potencia y el índice del radical son iguales, ¿cierto? Entonces, se cancelan. Entonces, se cancelan y ¿qué va a quedar? Dieciséis. ¿Listos? Dieciséis. Entonces, ¿eso es lo que tienen que hacer con las potencias? ¿Claro? ¿Alguna duda? No, eso está fácil, profe. Está fácil, o sea, solo es aprender a agrupar de manera que me quede el mismo exponente que el índice del radical. ¿Listos? Si quieren, tomen la punta de eso, señora. Yo no entendí casi la... ¿Cuál es la cuarta? ¿Cuál es la cuarta? Ya ni me acuerdo cuál es la cuarta. La cuarta se hace igual que... Igual como lo estamos haciendo ahorita. ¿Listos? O sea, tienen que hacer la descomposición de factores primos y toda la cosa ya agrupada hasta que me dé como potencia 3. ¿Listos? ¿Ustedes tienen más dudas? No, profe. ¿Pero quién fue la que me dijo la cuarta? Niña. Mariana. Mariana, Mariana. No me acuerdo quién es Mariana. Mariana, correcto. Pero digamos, espérame. Primero, tomen la punta de esto y yo les explico el último punto. ¿Listos? Y mientras tanto, yo voy a hacer la actividad. Que voy a hacer ahorita en los 40 minutos que quedan del otro pedacito de clase. ¿Listos? Profe, pero es la 81, la última, no. La última sí la entendí. La 81, la 81. Profe, ¿está la última clase que tenemos? Sí, está la última clase porque ahorita sus otros profesores deben mandarles una guía para... porque nosotros vamos a hacer la capacitación todos estos días a partir de las 11 y media. ¿Listos? Muy diversito, mi mamá, sí es. Sí, es muy grande, espérame. Sí, es muy grande, espérame. Sí, es muy grande, espérame. No. ¿Listo? ¿Listo? ¿Se ha terminado de copiar? ¿Se ha terminado de copiar? pero eso no lo he borrado ya profe ya voy ese ya lo puse ¿listas para ahorrar? ya profe ah listo ay pues no había pausa ay pero listo entonces no me van a enviar por ahora nada solo me tienen